Buenas noches a todos. Para mí es un placer y es un verdadero honor presentar hoy día o iniciar un ciclo de conferencias que instalará el profesor Fabián Emura. Doctor Emura es un líder mundial de la endoscopia terapéutica. Es un médico colombiano, médico PhD, estudió en Japón. Creo que es nuestro representante a nivel mundial de la gastroenterología y la endoscopia. El doctor Emura cordialmente y quiero aquí agradecerle infinitamente su respaldo a esta importante iniciativa auspiciada por AVO Laboratories, un laboratorio que de manera irrestricta siempre ha apoyado la educación médica a nivel mundial. El doctor Fabián Emura hoy entra en una conferencia absolutamente importante y de mucho impacto mundial. Es la fotodocumentación sistemática completa en esófago gastroduenoscopia, un nuevo criterio de calidad que necesita consenso global. El doctor Emura es profesor asociado de la Universidad de la Sabana, director médico de endoscopia gastrointestinal avanzada de Emura Center, Latino América, director del grupo de investigación de cáncer gastrointestinal de conciencias, director centro mundial de capacitación en detección y tratamiento del cáncer gastrointestinal temprano. Es fundador y director de la fundación Emura para promoción de la investigación en cáncer. Creo que hoy día este será la primera de cuatro conferencias regalo de Navidad de doctor Fabián Emura para nosotros y para América Latina. Al finalizar las cuatro conferencias que están programadas en las próximas semanas podrán ser accesadas en connect.avot. Ahí estarán para que permanentemente las miren. Fabián, muchas gracias, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros estos importantes temas. Bienvenido y puedes comenzar tu conferencia. Bueno, muchas gracias, doctor Willen Otero, maestro de la gastroenterología colombiana. Me me halaga mucho sus palabras, las recibo con humildad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Me vean allí? Perfecto, se ve perfecto. Bien, antes de empezar, quiero agradecer a AOT por la oportunidad, el patrocinio, todo el trabajo adelantado por todo el equipo liderado por el doctor Gabriel Ochoa. Pablo Beltrán y todo el equipo de AOT. Voy a empezar por hablarles entonces de este tema, que me complace mucho presentar una serie de cuatro conferencias, como ha dicho el doctor Otero. Esta primera se llama Fotodocumentación sistemática completa. En endoscopia digestiva alta, un nuevo criterio de calidad que necesita un consenso global. Los objetivos de mi intervención hoy son hablarles un poco de la invención y de la evolución de la fotodocumentación sistemática completa, que aquí la he abreviado como CSP. En segundo lugar, hablarles de la lógica detrás de los códigos alfaruméricos, hablarles un poco del valor clínico que tiene CSP en endoscopia digestiva alta y finalmente concluir, como mi título lo dice, invitándolos a la comunidad, a todos los que están acá con nosotros hoy, pero en general a la comunidad científica, a tener o realizar un consenso global. que tenga, digamos, una unanimidad y que tenga también unificación en entrenamiento. Bien. Esa es un poco de la historia de cómo la innovación ha evolucionado. En el 2006 empecé con esta propuesta, que es un poco más de 28 imágenes, realmente 34, y si ustedes miran esta evolución, se dan cuenta que las primeras imágenes son con imagen realzada, en este caso NBI, pero que realmente es exactamente la misma secuencia, una secuencia que después del esófago va al antro y de ahí se devuelve. Y como ustedes ven aquí, hay una fotografía, quizá técnicamente difícil, que es esta de aquí, identificada como la 24, en esa primera versión, que es ver el hiato esofágico en retroflexión. Esa, digamos que esa quedó abolida. Y las tres últimas, como ustedes se dan cuenta, tienen cromoendoscopia con índico carmín. Así que, digamos, la evolución de esta idea o de esta propuesta cambió, como ustedes saben, en este año 2013, en una revista latinoamericana, apareció este concepto un poco más simplificado y como ustedes lo ven, también tiene luz blanca, porque realmente este método puede usarse con cualquier tecnología, independientemente de la marca, bien sea Pentax, Olympus, Fuji, etcétera, porque no es la marca, sino el método. Y aquí, entonces, está con luz blanca. Y en los últimos años, una revista americana muy prestigiosa, en ella tuvimos la oportunidad de poner un nuevo concepto más, que es la endoscopia sistemática alfanumérica codificada, más imagen realzada, en este caso con LCI, que es una tecnología, que es una tecnología, como ustedes lo saben, de Fuji, y que ha, en estudios bien hechos, randomizados, ha mostrado superioridad sobre la luz blanca para detección de cáncer de estómago. Bien. Hablarles un poco de la historia de esta innovación. Esta idea fue patentada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Este es el título. Se llama Cromoendoscopia y Cromocolonoscopia Sistemática. Es decir, que ahí ya les estoy dando una idea de hace más de una década de lo que quedó plasmado ahí, que era no solamente endoscopia alta, sino endoscopia baja. Sistematización de la colonoscopia es un concepto que yo no he socializado, pero que está ahí patentado. Seguramente algo que va a venir en un futuro. Y el otro concepto es que este es un método para examinar órganos con técnicas endoscópicas. Cualquier órgano, cualquier órgano. Ese es el concepto. Aquí ustedes ven los inventores, el doctor Torres y mi persona. Y todo el proceso como empieza a llenarse en la Oficina de Patentes inicialmente en marzo del 2011. Se puso la aplicación. Después hay unos procesos bastante dispendiosos. Y finalmente la aplicación fue entregada en noviembre 12 del 2013. Ustedes ven aquí el texto y pueden acceder con este número a todo, digamos, la innovación que tiene esa patente, que realmente sí creo que fue innovadora, porque de lo contrario no hubiera sido aceptada por una oficina de patentes tan rigurosa como la de los Estados Unidos. ¿De dónde sale esta idea? La idea, digamos, es concebida a través de anatomía endoluminal. Con el fin de llenar un vacío que teníamos y que ha sido bien explotado por los cirujanos a la ser gastrectomías radicales o radicales modificadas. Pero que era, digamos, un terreno que en gastroenterología no había sido explorado. Y es el concepto de las cuatro caras del estómago que nosotros lo que hicimos fue extrapolar esas caras del estómago a todo el estómago. Es decir, al antro, al tercio proximal, al tercio medio, al tercio superior, a la curva menor. Y adicionalmente a eso, nombrarlas con esas mismas, digamos, divisiones anatómicas orientar el esófago. Y ahí, digamos, que vino la novedad, digamos, el aporte. Lo otro que ha sido, digamos, el concepto, el núcleo, es dividir el tracto digestivo superior en estas áreas que ustedes ven ahí. Sí, porque a diferencia de muchos que creen que la endoscopia es solo el estómago y realmente no es así. La endoscopia es mucho más que el estómago, mucho más que el helicópter piloto. Comprende la hipofaringe, el esófago, la unión esófago-gástrica, donde tenemos una patología muy importante, desde patologías benignas, como la esofagitis por reflujo hasta el Barrett y el adenocarcinoma de Barrett. Y, obviamente, incluye el estómago. El estómago, digamos, la novedad que tuvimos fue dividir el estómago en áreas. Unas áreas que, si bien es cierto, no son equidistantes, pueden ser identificadas endoluminalmente. Y, finalmente, incluir el duodeno en sus dos porciones. Y la tercera novedad, digamos, fue ponerle nombres y números a cada una de ellas. ¿De dónde salen los nombres? Los nombres salen, básicamente, de anatomía, de anatomía macroscópica aplicada al área endoluminal. ¿Sí? Conforme a esto que ya les había mencionado, esto fue, digamos, el origen de la división. Y la otra novedad fue ponerle orden, ponerle un inicio y un final. Y eso, digamos, que fue redondeado bajo el concepto de sistematización. Endoscopia alfanumérica sistematizada. Entonces, esta es, básicamente, la historia de la innovación, de lo nuevo y de cómo, digamos, salió todo esto a la luz. Bien, ¿por qué es importante ver, entonces, el área número uno? ¿Sí? ¿Por qué es importante ver el área número uno? Porque para muchos es considerada la parte inicial del tracto digestivo superior. Unos papistas pudieran decir que es la boca o que es la orofaringe y podrían tener razón. Sin embargo, nosotros, endoscópicamente, y por el área que comprende la boca, no la podemos ver bien, no podemos ver el área gingival, ¿cierto? Que, digamos, el paladar duro, también por la curvatura del endoscopio, no es fácil verlo. Nosotros entramos y lo primero que vemos es ver que es la úgula y de ahí la valleta. Entonces, yo definitivamente creo, sí, Paula, hay que apagar el micrófono. Gracias. Que esta es la primer parte y esto nosotros vinimos con esta idea no en el 2015, como dice aquí, sino mucho antes, en el 2013. Esta fotodocumentación es recomendada por la Organización Mundial de Endoscopia en un artículo que se publicó en el año 2020, en plena pandemia. Y lo más importante de esta área es que el 87% de los cánceres de la oro y de la hipofaringe están aquí. Las áreas a las cuales debemos enfocarnos más son el seno piriforme izquierdo, que es aquí, el seno piriforme derecho y la cara posterior de la hipofaringe, que es toda esta que vemos acá, ¿verdad? En Colombia y en general en Latinoamérica, excepto algunas áreas de Brasil, el cáncer de la hipofaringe es escaso, diría yo. Pero no por eso, no por eso debemos de dejar de ver la hipofaringe. Sin embargo, la patología benigna de la hipofaringe es abundante y como ustedes lo saben, nuestros colegas otorrinolaringólogos diagnostican en su gran mayoría de nasofibro laringoscopias laringitis por reflujo y nosotros podemos de alguna manera verla. He visto pacientes, muchos pacientes nuestros con síntomas de reflujo altos, con edema de los cartílagos aritenoideos, de los cuneiformes y también con alteraciones en las cuerdas vocales. Cuando nosotros veamos definitivamente una patología que está en la parte superior izquierda de esta fotografía, debemos obviamente remitirla al otorrinolaringólogo, quien va a manejar esta parte. Bueno, el esófago, esta es una, digamos, otro aporte de nuestro grupo, que es la división endoluminal del esófago en estas tres tercios que se ven acá. Los tres tercios, como ustedes ya lo saben, van, digamos, las marcas anatómicas son el bronquio izquierdo principal, que delimita el tercio superior, que iría desde el cricofaringeo hasta el bronquio principal izquierdo. De ahí en adelante, el atrio izquierdo, desde el bronquio izquierdo hasta el punto del latido más punzante del atrio, que sería este que está aquí. Y desde aquí, poniendo la cámara del endoscopio justo a nivel de la aurícula izquierda, la proyección hacia distal corresponde al tercio distal. Terminando, obviamente, en la unión esófago-gástrica, que ya no está aquí, sino que es la fotografía que sigue, que es esta. Aquí viene otra innovación, otro aporte de nuestro grupo, que es la orientación endoluminal en la unión esófago-gástrica. Esto consiste, básicamente, en poner, como lo ilustra esta fotografía, dos o tres o cuatro ml de agua, con el paciente en decúbito lateral izquierdo del agua, va a ir a sombrear el cuadrante entre las seis y las nueve, que debe corresponder al cuadrante izquierdo, porque el paciente está en decúbito lateral izquierdo. La manera, la manera para lograr esta orientación es con estas manos así, esta mano izquierda en supino, y esta mano derecha prácticamente en neutro, con un leve torque a la derecha. Muy importante que el tubo, que ustedes ven aquí, este tubo, debe entrar derecho a la boca del paciente, no debe entrar ni muy arriba, ni muy abajo. Esta es una clave del examen, porque todas estas angulaciones, por muy pequeñas que sean, implican muchísimo para la orientación endoluminal de los ejes. Así que, como diría Douglas Rex, en detección de pólipos del colon y recto, los detalles cuentan, y esta no es una excepción. ¿Por qué es muy importante evaluar y fotografiar, perdón, esta área? Porque la adenocarcinoma de Barrett va en aumento, en franco aumento, si ustedes miran las estadísticas lo van a corroborar. Y el Ciguard 2, que es el que está inmediatamente después de la unión esopagógastrica por la curvatura menor, hasta 2 centímetros de la unión esopagógastrica en el estómago, son supremamente agresivos. Hemos tenido lesiones de 5 milímetros invadiendo masivamente la submucosa, pacientes que lastimosamente han ido a gastrectomías. Bajando al estómago, este proceso sistemático empieza en el antro, y aquí hay una clave, mi queridísimo doctor Otero, que es que el pivote de esta serie de 5 imágenes es el píloro, como ustedes lo ven acá. Esta imagen debe ser tomada con no más de 2 centímetros de anillo antral, o anillo de mucosa gástrica. Como lo dice la recomendación de la Organización Mundial, seguido de la cara anterior y la curvatura menor, la cara posterior y la curvatura mayor, dejando entonces el píloro, como ustedes lo ven acá en todas las imágenes, píloro que rota en la fotografía o estación número 7, localizado a las 3 del reloj, en la 8 el píloro a las 6, en la estación 9 el píloro a las 9, y en la estación 10 el píloro a las 12. Según nuestros estudios publicados en Gastrointestinal Endoscopy, este es el artículo de ISD en cáncer gástrico, que en su momento era la serie occidental más grande, encontramos que la mayor parte de las lesiones están en el antro. Vale la pena entonces ser minucioso, ser detallado en todas las áreas, estaciones del antro, más el anillo pilórico. Cada vez vemos más lesiones en el anillo pilórico, así que es muy importante ser minucioso, ser detallado en esta área. Y aquí les he traído una fotografía de un adenocarcinoma gástrico temprano localizado en el área 9, es prácticamente entre la 9 y la 10. Es de la serie que publicamos ya hace algunos años. Hay que retirarle del endoscopio unos 10 centímetros y tomar una serie de cuatro fotografías, otra vez en el sentido de las manecillas del reloj, y otra vez empezando desde la cara anterior. Esto hace parte del proceso sistemático para que nunca se nos olvide que es lo que hay que hacer. La clave en esta área o en esta zona de cuatro series fotográficas es que el píloro no se debe ver. Doctor Otero, si nosotros estamos viendo el píloro en este tercio distal, nos falta retirar el endoscopio hacia proximal. Lo que sí tenemos que ver es la incisura angularis. La incisura angularis, por ejemplo, en la estación número 11, se ve aquí en su aspecto anterior, ¿verdad? Y en la área número 12 se ve en todo su aspecto en una visión directa de arriba hacia abajo. En el área 13 se ve el aspecto posterior de la incisura angularis. Mi cursor se está viendo, ¿verdad, doctor Otero? Perfecto, se ve muy bien, perfecto. Gracias. Y en esta área 14, que corresponde a la curvatura mayor que ustedes ven acá, debemos ver la incisura también en sus aspectos anterior y posterior. Esta imagen, este diagrama con este estómago amarillo es bastante viciente de lo que estamos haciendo. Ya evaluamos el antro, vamos en retirada, digámoslo así, hacia evaluar esta área. Y aquí les he traído una lesión diferente a la otra. La otra del antro en una lesión 2A más 12. Esta es una 1S, de acuerdo a la clasificación macroscópica de París, que también debe ser usada. Digamos que esta clasificación también debe ser adoptada por nosotros cuando describamos las lesiones superficiales. Hay que retirar el endoscopio otros 10 centímetros. Aquí la clave es que en esta serie de cuatro imágenes ya no vamos a ver la incisura angularis. Mucho menos vamos a ver el píloro. Aquí lo que vamos a ver son pliegues, pliegues. Y debemos empezar nuevamente por la cara anterior, área 15, curvatura menor, área 16, 17, la incisura angularis, también llamada el espolón, porque aquí pega directamente el lóbulo izquierdo del hígado. Cuando desinflamos este estómago, esto se nos forma un espolón, como si fuera una segunda incisura, pero realmente es el hígado, no es ninguna anormalidad. Y en el área 18 vemos los pliegues, otra vez son unos pliegues normales, de apariencia normal, pliegues de helicobacter pylori, gastritis asociada a helicobacter pylori, son superante engrosados. Aquí como nuestro experto moderador de hoy, el doctor Otero lo sabe y lo ha publicado. El área 17 es un área que debemos observar bien. Aquí hay una imagen de una lesión 2A más 12, precisamente en esa área. Aquí el cáncer gástrico no es tan frecuente como en el antro y el tercio distal, pero es significativamente presente. Así que una vez más la invitación o esta propuesta ilustra un detalle, digamos, de cada área sin dejar espacios ciegos, como lo vemos en todas estas secuencias. Aquí es cuando el endoscopio va en retroflexión hacia la izquierda y identifica la curvatura mayor, la curvatura mayor, el área 19. Esta área 19 es bastante reconocida, bastante, digamos, en la mente de aquellos que usan rutinariamente el protocolo de Sidney, que son las biopsias para el mapeo, digamos, del Olga y el Holguín, porque es aquí donde se toma la biopsia número 3, en esta área 19. El endoscopio entra entonces a la izquierda fotografiando la pared anteroposterior del tercio superior. Para pasar de la 20 a la 21 hay que sacar la mano derecha para que el endoscopio, como está en retroflexión, se pegue acá a lo que se llama el fórnix. Este nombre viene, obviamente, de divisiones anatómicas macroscópicas y el endoscopio aquí da la vuelta, da la vuelta por el hiato o por la unión esofagogástrica para ver el cardias en esta visión que está aquí. Los que han leído el artículo del 2020 en digestive endoscopio se dan cuenta que esta área 22 se enfoca en la cara posterior y medial solamente del hiato esofágico. Por la razón es que la 21 se enfoca, perdón, en la curvatura mayor y medial y esta se enfoca en la curvatura mayor y posterior. Es decir, la 21 y la 22 le dan la vuelta al cardias desde abajo. Este es un detalle que está implícito en el artículo de digestive endoscopio del 2020 pero que aquí se los hago mucho más explícito porque definitivamente CSP o la fotodocumentación sistemática completa no deja, no deja espacios sin evaluar en todo el tracto digestivo superior. Esta es una fotografía representativa de una lesión muy pequeñita en el de 4 milímetros, ahí muy cerca al cardias en retroflexión que resultó ser un adenocarcinoma gástrico localmente avanzado. La frecuencia aquí en este tercio superior es menor, es mucho menor que el antro y el tercio distal pero sigue siendo significativamente importante. Y esta es quizá el área que debemos poner más énfasis porque aquí hay cáncer gástrico que es difícil de ver y por eso debe verse en retroflexión en toda su extensión empezando cerca al cardias, área 23, metiendo el endoscopio con la mano derecha para ver el área 24 y en ese mismo eje encontrar el tercio distal de la curvatura menor, área 25 y terminar con una panorámica de la incisura angularis donde ustedes saben que en el protocolo de Sidney la quinta biopsia que va en el tercer frasco va aquí en la incisura angularis. Una lesión representativa 2A más 2C, perdón, 2C. Aquí cuando dividimos el estómago ya no en tercios o antro, tercio distal, tercio medio, tercio superior sino le dividimos por cuadrantes, es decir, curvatura mayor, curvatura menor, cara posterior y cara anterior porque lo podemos hacer como nos lo enseñaron los cirujanos japoneses encontramos que la incidencia de cáncer gastro temprano en la curvatura menor del estómago es más de la mitad, 58% razón por la cual la curvatura menor del antro debe ser evaluada con minuciosidad, área número 8 y toda la curvatura menor por encima de la incisura angularis 23, 24 y 25 más la 26 que es la incisura. Terminando en el duodeno, área 27, área 28 y aquí les traje una foto representativa de una lesión LST poco frecuente en nuestros días pero que tiene una tendencia al aumento todo lo que pasa en Japón y lo que aparece en Japón en la literatura actual llega, casi siempre es así mi querido doctor Otero llega a los 5, 6, 8, hasta los 10 años a Latinoamérica y a nuestro país este es un tipo de lesiones que vamos a empezar a ver seguramente más frecuentemente y obviamente unas lesiones más pequeñitas que esta que les traje acá que están localizadas en el vulvo duenal que son los famosos tumores neuroendocrinos del vulvo que tienen la particularidad que son muy pequeñitos pero que no levantan a la inyección de la somnuposa porque están pegados a la muscular. Así que bueno pues clínicamente muy significativas este tipo de lesiones que hay que abordar de manera muy particular endoscópicamente. hicimos un estudio acá en nuestro centro para saber si los residentes de primer año podían hacer este procedimiento y desencasillarlo definitivamente de los expertos, de los expertos o entrenados. y entonces pusimos a los R1 hace ya un par de años a hacer este estudio que enviamos a un journal y nos encontramos que los dos residentes en entrenamiento pudieron hacer la inspección desde la hipofaringe hasta la segunda porción del duodeno en 5 minutos 11 segundos. 5 minutos 11 segundos. El experto la pudo hacer en 4 minutos 5 segundos. Pero quiero aquí aclarar que la velocidad no es importante más si el revisar sin puntos ciegos adecuada y minuciosamente todo el revestimiento interno del tracto digestivo superior. pero estos datos faltan y todavía no están publicados así que lo vamos a hacer porque lo que hemos querido hacer es publicar la factibilidad de que unos residentes bien entrenados lo puedan hacer y lo puedan hacer bien. Estos tiempos fueron significativamente diferentes pero digamos que en la práctica clínica no es tan importante o no es importante la velocidad más si la calidad. El tiempo total del procedimiento según el experto fue 7 minutos 46 segundos. Obviamente aquí estos fueron pacientes que fueron sin sedación que vinieron a una de nuestras campañas de prevención de cáncer gástrico y por eso el tiempo aumenta para el tiempo total porque aquí incluyen la toma de biopsis y a estos pacientes les hicimos Sidney. Y los residentes pudieron terminar en 7 minutos 55 segundos esto no fue significativo y aquí viene el detalle más importante completitud completitud del examen no tiene que ser alcanzada en el 100% de los casos. Miren nuestra experiencia nosotros que hemos sido los proponentes de esta técnica el experto alcanzó 94% y los de entrenamiento 92%. Así que claro ni siquiera endoscopia con magnificación puede producir el 100% de infección por el icuacter pylori ni siquiera los métodos más sofisticados y una sensibilidad del 100%. Así que este tampoco y esa es una buena ese es un buen dato pero debe ser definitivamente por encima del 90% y creo que en este paper que hemos publicado esa es la propuesta que debe ser por encima del 90% si se acerca al 98% y 100% excelente pero no debe ser por debajo del 90% así que esto necesita entrenamiento. Quiero contarles que nuestros residentes tuvieron 50 horas como mínimo de entrenamiento en modelo inanimado modelo inanimado por lo menos 50 horas registradas de entrenamiento más 20 endoscopias en pacientes antes de arrancar este estudio así que no fue de la noche a la mañana ellos ya estaban en su primer año tenían alrededor de unos 7 meses pero lograron estos números que son magníficos son fantásticos para unos residentes de primer año. Bien ¿qué dice el mundo aparte de nuestro centro aparte de nosotros ¿qué dice el mundo acerca de calidad? Pues miren ustedes este estudio de Ralph Bishops publicado por todo el equipo de la Sociedad Europea habla de unas áreas anatómicas ellos empezaron con cuatro y esa influencia francesa de cuatro o ocho imágenes pues nos nos avasalló prácticamente porque muchos de nuestros centros en Colombia y quizá en Latinoamérica pues se toman cuatro imágenes y se entrega el reporte de esa manera sin embargo este reporte de hace algunos seis años quizá aumenta aumenta recuerden que la patente nuestra fue erradicada en el 2011 en el 2011 y se llama endoscopia sistemática codificada ¿sí? esa fue la patente ahora años después viene esta publicación de los europeos donde ellos se abren un poco más y hablan de una fotodocumentación de la papila mayor del duodeno del antro del ángulo del cuerpo del fondo en retroflexión de la indentación del diafragma y de los pliegues gástricos la terminación proximal de los pliegues gástricos de la unión escamocolumnar y del esófago distal y proximal sin decir dónde es distal y dónde es proximal no en fin una visión crítica una visión crítica muy personal de este artículo yo conozco a Ralph Bishops pero nunca se lo he dicho pero mi crítica de este artículo es que la unión escamocolumnar el pinch del diafragma que aquí está como indentación del diafragma y la terminación más proximal de los pliegues gástricos en una persona normal se puede capturar en una sola fotografía y corresponde a una sola área anatómica es decir que este artículo nos está diciendo que le echemos tres fotografías a una unión esofagógica que si es normal digamos que estamos desechando dos ¿verdad? esto está bien explicadito en el consenso de Río el cual bueno gracias al doctor Otero y al grupo de Abo vamos a tener un espacio también esta misma semana para hablarles un poco de ese tema del consenso mundial de Río y ustedes seguramente se van a acordar de este comentario crítico sin demeritar este excelente artículo del grupo europeo ¿qué dicen entonces los ingleses? los ingleses los ingleses en este estudio muy bien hecho publicado en GATT hablan de dos cosas que me han llamado la atención ellos dicen entre otras hay que mirar el esfínter esofágico superior entonces ya tenemos entre los europeos y los ingleses ya nos están diciendo mira el esófago el esfínter esofágico superior que se llama la hipofaringe de hecho el esfínter esofágico superior doctor Willen Otero pues no se ve no se ve ¿por qué? porque es tan estrecho y tan cerrado que cuando pasamos el endoscopio nosotros no lo vemos lo sentimos con nuestra mano derecha pero no lo vemos ¿sí? pero ellos dicen que el examen debe estar debe empezar allí debe empezar allí así que más los dos fotografías del esófago que nos dicen los europeos pero ahí ya vamos adicionando un poco más esto es en el en el panel de la izquierda y en el panel de la derecha me llamó muchísimo la atención que en este año en esta revista tan prestigiosa los ingleses hablan hablan de una palabra compuesta que es abordaje sistemático y claro pues abordaje sistemático es algo que nosotros ya hemos estado familiarizados hace algún tiempo y que y que bueno que que me alegra mucho que estas palabras esfínter esofágico superior abordaje sistemático empiecen a calar y sean digamos de público conocimiento en el ámbito de la gastroenterología el consenso asiático por nuestro amigo Philip Chu publicado más recientemente más recientemente es una digamos una un paso adelante de lo que ya vimos y también aquí los fíjense ustedes que aquí hay varios japoneses y los japoneses con los chinos aquí dicen que que no hay acuerdo que en general que no hay estudios bien diseñados para para la fotodocumentación pero que de todas maneras ellos están de acuerdo en una observación sistemática nuevamente la palabrita que pienso que llegó para quedarse y de la cual creo que nosotros empezamos este tema en el 2011 inicialmente con esa patente americana pero ya lo habíamos publicado en el 2010 en la revista colombiana gastroenterología y ya lo veníamos practicando en el 2006 bien entonces hasta aquí las otras digamos grupos hablan de imágenes de 8 o 10 imágenes algunos hablan de 12 pero algo muy repetitivo es que empiezan a hablar del esfínter esofágico superior que obviamente no puede ser fotografiado debe ser mirado desde proximal más el concepto sistemático el concepto de sistematización pero nadie dice que es sistematización simplemente hagan la observación sistemática miren sistemáticamente pero nadie ha dicho como todavía verdad finalmente nosotros en el grupo de la organización mundial aprovechando todo el apoyo la organización logística y los recursos finalmente con expertos de todo el mundo ustedes ven aquí japoneses ven latinoamericanos ven americanos mexicanos chinos etcétera publicamos esto y esta es una de las fotografías que está ahí que aprovecho para hablarles acerca del valor clínico que tiene CSP en endoscopia digestiva alta aquí no son 28 no son 29 son 28 y digamos el valor clínico es que cada una de estas áreas ustedes ven ahí que como ustedes saben tiene diferente nombre es única es única y no aunque se parece a la otra no es la otra por eso puede ser identificada por inteligencia artificial es codificada porque tiene números es o es es traspuesta una una tras la otra precisamente y ese es el concepto que favorece que no haya puntos ciegos en ella es secuencial y la secuencialidad y la superposición es lo que le da la sistematización más el código alfanumérico entonces ahí con esa palabrita sistemática encierra encierra códigos unificados imágenes únicas secuencialidad y superposición son los el core de la sistematización en endoscopial una de las grandes ventajas es que podemos examinar de manera cruzada nuestros colegas o ver los exámenes de otros a través de un abordaje de las imágenes es lo más cerca a una endoscopia completa todavía esto es algo que seguramente va a venir en los próximos años de parte de la organización mundial un acuerdo en que es endoscopia completa del tracto digestivo superior si es fotografiar la papila mayor si es una endoscopia que dure por tiempo más de 8 minutos o si es fotodocumentar todo y finalmente es el fundamento para inteligencia artificial el año pasado publicamos nuestra primera experiencia de inteligencia artificial para guiar nuestros colegas gastroenterólogos de Colombia y en general de todo el mundo a hacer este examen secuencial y con imágenes sobrepuestas el estado actual el estado actual de la adopción global de fotodocumentación completa es que hoy en día y todavía los practicantes toman las fotos que ellos digamos a vida cuenta y a muto propio puedan con la limitación de que hay software que no capturan tantas imágenes o que no las plasman en el reporte de endoscopia algunos ni siquiera tienen capturador de imágenes entonces no pueden capturar imágenes simplemente las imprimen y las entregan y la práctica varía de cuatro como en muchos centros inclusive de nuestro país hay latinoamericanos Ecuador Perú Venezuela etcétera pasando por ocho treinta y dos veintiocho volviendo a veintidós bajando a diez y quedándonos otra vez en cuatro es toda una una montaña rusa de práctica de práctica clínica los grupos asiáticos como ustedes lo saben promueven veintidós imágenes de sólo el estómago crítica constructiva aquí o visión crítica de este abordaje es que pues solamente se enfoca en el estómago y como yo ya lo mencioné pues para muchos de nosotros espero que para todos la endoscopia digestiva alta no sea solamente el estómago y entonces hagamos un registro fotográfico histórico de la unión esofagástrica de los tercios del esófago del duodeno y de la hipofarilla es muy fácil muy rápido muy simple no nos cuesta sino orientarnos endoluminalmente y apretar el botón como ya lo mencioné los conceptos de la organización mundial el consenso asiático el congreso de los ingleses están de acuerdo y me satisfache muchísimo esto que están de acuerdo en una sistematización y en una observación sistemática de la cual pues nosotros con digamos que con alegría pero con humildad también lo digo fuimos los los pioneros de esta este abordaje que que hay otra cosa que rescatamos que la organización mundial la sociedad americana y la sociedad europea están de acuerdo en otro concepto que es observación completa observación completa pero todavía no hemos llegado a definirla simplemente hemos dicho hay que ver completamente el revestimiento interno de todo el tracto digestivo superior entonces ahí hay palabras que empiezan a resonar y van a seguir en el ambiente sistematización y completitud la organización mundial entonces como ya les mencioné propone un mínimo número de imágenes para asegurar una completitud del examen y ese número es 28 en resumen mi queridísimo doctor Otero y todos los que nos los que nos acompañan en este webinar y antes de terminar quiero dar nuevamente las gracias a y a Ángela Leiva Angelita ha sido la promotora y el motorcito detrás de todo este proceso muchas gracias Ángela mi resumen es la completitud en una endoscopia digestiva alta es medible aplicable y reproducible la endoscopia sistemática completamente fotocumentada debe ser considerada como un indicador de completitud es el único es lo único que podemos ver que podemos tocar no es algo etéreo como un número de tiempo pueden ser 8 minutos 10 minutos 12 minutos pero podemos hacer una endoscopia de media hora sin hacerla completa la manera como podemos de manera fehaciente comprobar a través de un software de imágenes que la endoscopia fue completa con imágenes realmente no hay ninguna otra manera que podamos probar de manera médico legal que lo hicimos obviamente hay RCTs que se necesitan para probar que la endoscopia sistemática completa incrementa la probabilidad de encontrar cáncer de tracto digestivo alto pero esto pueda que nunca se haga y esto lo digo con seguridad porque he visto he hecho el diseño de este randomizado que a propósito cuesta muchísimo dinero en nuestro medio y realmente no es posible por lo menos ahora porque se necesitan bastantes pacientes por brazo no menos de dos mil mi querido doctor Otero porque la probabilidad de encontrar un cáncer temprano en nuestro medio sigue siendo bajita uno de cada trescientos veinticinco según los estudios el estudio nuestro del año 2010 lo demostró entonces con base en esa frecuencia tan baja el número de pacientes que hay que ver por brazo es altísimo es cercano a dos mil y para hacer dos mil pues hay que apuntarle a un número muy por encima de dos mil como usted lo sabe muy bien mi querido doctor Otero porque hay pacientes que se caen en el momento del procedimiento para hacer este tipo de randomizados se necesita muchísimo soporte financiero y un equipo gigantesco así que seguramente esto es lo que se necesita pero va a ser no lo sé va a ser muy poco probable que lo hagamos como esto es muy poco probable que lo hagamos tenemos entonces que darle a la comunidad internacional un acuerdo de todo lo que yo he dicho cuánto número de imágenes cuándo es el número mínimo que es completitud que es sistematización porque esto digamos lo tenemos claro nosotros porque aquí nació alguna sociedad lo tiene claro pero no es un consenso global así que mi conclusión es que se necesita un consenso global para respaldar el concepto de sistematización y de completitud en endoscopia digestiva alta y que obviamente una vez esto vaya andando un entrenamiento es necesario como el que hicieron nuestros residentes inicialmente en modelos acá tenemos los modelos inicialmente en pacientes supervisados en orientación endoluminal identificación de cuadrantes identificación de marcas anatómicas identificación de ejes y esto es muy importante para no solamente bueno el consenso va a ser un documento pero el paciente se va a ver beneficiado cuando los practicantes y la comunidad en general entonces empiece a recibir un entrenamiento y a practicarlo entonces en el día a día con esto termino mi querido doctor Otero queridos colegas amigos muchas gracias finalmente los invito a que se unan como miembros de manera individual a la organización mundial de endoscopía y disfruten de todos los beneficios que ella tiene muchas gracias a todos y quedo entonces atento muy atento a todas las inquietudes comentarios o preguntas doctor Emura mil gracias creo que para nosotros como colombianos y gastroenterólogos es fascinante escuchar esta conferencia tan maravillosa y algo muy importante es que el que ha inventado la historia que nos la esté contando creo que nunca dejaremos de decir que estamos muy agradecidos con el doctor Emura por su disposición para enseñar a todos mil cosas para nosotros para América Latina y para muchos médicos del mundo doctor Emura es una persona a la que queremos mucho respetamos y admiramos igualmente mucho muchas gracias muchas gracias me entregan las preguntas del público doctor Emura yo tengo unas preguntas que quisiera hacer mientras las personas se animan a hacer preguntas la primera es que solo el que ha inventado la historia la puede contar a usted que lo inspiró querido doctor Emura que lo inspiró hacer esta nueva forma de interpretar la endocopia digestiva con una calidad impresionante y me encanta muchísimo en la conferencia que se diga es un nuevo criterio de calidad que requiere un consenso global y usted lo ha dicho que muchas sociedades científicas del mundo han empezado a hablar de que es algo sistemático etcétera ¿qué lo inspiró doctor Emura a hacer esta importante clasificación o esta foto documentación sistemática? gracias doctor Otero esa pregunta incluye incluye un poco de pasión diría yo pero yo diría que la inspiración es la resolución de un problema real a través de una manera simple y novedosa que pueda llegar a todos con iguales oportunidades lo voy a lo voy a decir nuevamente es la manera o la inspiración fue resolver un problema real de una manera simple de la cual todos puedan participar y todos la puedan usar de manera gratuita esa realmente creo que fue porque en el año 2006 existían todas estas digamos todas estas imprecisiones que tenemos hoy en día completitud sistematización número de imágenes que tenemos que ver que no tenemos que ver por donde empezamos donde terminamos que hacemos limpiamos o no etcétera etcétera todavía todavía están han pasado 16 años desde el 2006 pero hemos avanzado realmente hemos avanzado y creo que estamos en la dirección correcta la resolución de los problemas actuales la identificación de los faltantes en la ciencia que nosotros como educadores podemos llenar es la inspiración a trabajar y a escribir muy bien he visto que la fotocomentación demora alrededor de 7 minutos máximo 8 minutos y realmente ese es un un indicador de calidad recomendado a nivel mundial pero en el curso de la en los cursos de la organización mundial de endoscopia usted ha dicho doctor Emura que cuál es la importancia del tiempo lo que importa como usted dijo aquí ahorita es que no quede ninguna área ciega y se pueda ver perfectamente todo el estómago yo creo que este concepto de la fotocomentación sistemática rompe el paradigma del tiempo lo importante es que se mire todo el estómago qué opina usted del tiempo entonces en la endoscopia digestiva con 7 minutos como mínimo muy muy excelente pregunta doctor Otero primero primero endoscopia completa sin espacios vacíos con registro fotográfico en la medida que tengamos esas ese armamentario tecnológico número uno número dos el tiempo claro el tiempo el tiempo es oro si lo podemos hacer bien y en y en corto tiempo pues muchísimo mejor mejor ahora bien el tiempo de inspección debe ser alrededor de 5 minutos el tiempo total alrededor de 7 y eso está de acuerdo con unas nuevas la nueva literatura que viene en relación a tiempos viene mucho de Corea y ellos hablan de 8 minutos parten en 2 los randomizan estos dos en 2 grupos el que tiene más de 8 minutos y el que tiene menos de 8 y el que tiene menos de 8 encuentra más cáncer que el de más de 8 pero pueden ser 20 y no y no ver una lesión en el área 23 entonces es un balance entre las cosas primero repito completitud completitud a través de un registro médico legal que podamos tener y segundo velocidad en ese orden de de importancia si velocidad creo que no es la palabra velocidad no es la palabra es tiempo es tiempo ok los residentes de Colombia doctor Emura podrían entrenarse en Emura Center yo creo que esta fantástica herramienta debería estar disponible para todo el mundo será que los residentes de Colombia podrán ir allá creo que obviamente con un convenio docente asistencial y de esa manera el doctor Emura será el profesor de todas las universidades de Colombia recientemente yo estuve en Perú y que era impactado por el doctor Víctor Monge doctor Víctor Monge es profesor de todas las facultades de medicina de Perú yo creo que esta importante iniciativa debe divulgarse ¿cree usted que los residentes de Colombia podrían entrenarse allá con usted doctor Emura? Pues por supuesto que sí para nosotros sería un grandísimo honor para todo el grupo de la Universidad de La Sabana Emura Center todo lo la organización mundial incluyendo quien podría avalar y dar una especie de diploma avalado por el ente universitario por supuesto que sí que orgullo y que honor sería mi querido doctor Otero poder contribuir a la formación de nuestros residentes de nuestras facultades de nuestros programas de esa manera lo haría con muchísimo gusto y sin costo adicional sin costo muy bien muchas gracias viendo esta impresionante forma de interpretar la endoscopia y como documentarla ¿cree usted que esto es similar a lo que es un radiólogo senior cuando le muestran las imágenes y sin necesidad de que ha hecho el procedimiento él pueda un informe final concreto y concluyente sería esto una forma también de interpretarlo sin necesidad de que el senior haga la endoscopia con solo ver las imágenes él podría dar un informe del procedimiento que se acaba de realizar sí estoy seguro que sí estoy seguro que si el procedimiento es sistematizado en orden si la mucosa está limpia ese es otro concepto del cual no hablamos pero si la mucosa está limpia el procedimiento es sistematizado yo puedo leer endoscopia yo puedo leer endoscopia que ese es un concepto que va a ser real tarde que temprano yo puedo enseñar endoscopia a través de una una telemedicina virtual ya tenemos al doctor Jerry Way que enseña a hacer colonoscopia en África él estando en Nueva York y les enseña a los gastroenterólogos cómo intubar la barba y le lo secal es algo que si bien es cierto no está sistematizado él tiene unos movimientos desinflar el ciego subir entrar a la derecha identificar ciertas marcas y llegar más aún la endoscopia sistemática que tiene áreas únicas codificadas que está completamente sistematizado el proceso nos hemos preocupado porque porque siempre se haga lo mismo porque 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 no tenga variación ahora más de 28 imágenes el que quiera tomar 20, 30 o si se encuentra en una lesión casi lo temprano y quiere tomar fotografías panoramas o close up con LCI con Indico Carmin por supuesto que puede tomar más de 28 estamos hablando que 28 es el número mínimo pero si mi querido doctor Otero podemos leer endoscopia podemos enseñar endoscopia a distancia podemos podemos hacerlo como un radiólogo mira una tomografía tomada en otro centro independientemente de la institución o dependiente del tomógrafo yo recuerdo que hace muchos años el tomógrafo era muy importante las tomografías tenían que tomarse en cierta institución en la ciudad por la resolución hoy en día no con esta tecnología de imágenes masificada podemos leer endoscopia de otros colegas y podemos decir aquí había una lesión o no hay lesión es más podemos ver nuestras imágenes me ha pasado una vez ver nuestras imágenes cuando el paciente sale de la sala de endoscopia y volverlo a entrar porque en la imagen había una lesión sospechosa que no había opción muy bien excelente hay una pregunta del público doctor benedicto velasco hace una pregunta muy interesante se requiere en su opinión de la aplicación de alguna sustancia para limpiar el estómago gracias doctor velasco un saludo muy especial si si se necesita estos datos que yo mostré benedicto de los residentes de 5 minutos con el experto también más o menos 5 minutos son con estómago limpio si bien es cierto el paciente estaba despierto pero el estómago estaba limpio entonces claro no hay que lavar no hay que succionar y las imágenes todas van entonces en secuencia digamos el examen es mucho más agradable de hacer se ve todo etcétera si hay que hacer premedicación nosotros venimos también fuimos pioneros en premedicación desde el año 2006 esas primeras imágenes que ustedes vieron del 2006 cuando cuando el concepto de endoscopia sistemática evolucionó William como todo como todo proceso evoluciona y de 34 pues bajó a 28 esas imágenes ya desde el 2006 venían con pronasa es una pronasa que traje que traje desde Japón pero que obviamente se acabó entonces por allá en el 2008 empezamos con N-acetilcisteína y dimetípolisiloxano está reflejado nuestro estudio el 2015 en gasfiltestina al endoscopy cuando hicimos toda la serie de ISD y seguramente va a venir va a venir una empresa grande colombiana de la industria farmacéutica seguramente con un aporte similar a esto pero hoy en día se fabrica o la hacemos de forma casera es clave para ver el cáncer temprano y para también Benedicto hacer esta sistematización bien hecha y en corto tiempo bien gracias el doctor Gustavo Randazabal hace un comentario que me parece pertinente históricamente hablando doctor Emura y es que el concepto del cáncer gástrico temprano surgió de las fotos tomadas en gastrocámara inicios de los años 60 bueno el doctor Emura no estaba en Japón en esa fecha pero él se lo conoce estamos de acuerdo ¿qué opina Fabián que esto haya sido el origen con fotografías con imágenes se encontró el cáncer temprano y hoy día de una manera más evolucionada también se puede encontrar así hola doctor Randazabal un saludo muy muy especial para usted sí por supuesto tiene usted toda la razón todo empezó por la minuciosidad del japonés y antes de la gastrocámara lo que hacían Gustavo como usted lo sabe era bario y ponían al paciente a dar vueltas con el bario bueno hoy en día también se hace y entonces identificaban identificaban esas pequeñas lesiones eran expertos expertos en detectar cáncer gástrico temprano por radiología y después vino entonces el concepto de la cámara y claro con esas cámaras las fotos diminutas entonces fue una evolución hay algo un aporte que quiero hacer es que toda la fotografía el arte de tomar fotografías no una sino muchas dentro del tracto digestivo superior viene de Japón viene de Japón viene de allá digamos que parte de esa inspiración la recibí de allá pero tomar el centro nacional de cáncer Gustavo toma 40 fotografías de solo el estómago en orden no en desorden completamente en desorden 40 imágenes del estómago y así me entrené yo pero nosotros dejamos de lado la unión esofagástrica dejamos de lado el esófago la hipofaringa y el duodeno en Japón en el año 2003 2004 cuando yo estuve y yo me acostumbré a tomar 40 fotos de solo el estómago era centro nacional de cáncer de Tokio entonces yo encontré una inspiración pero también una limitación un faltante ahí a eso le faltaba algo le faltaba quizá algo diferente que era orden le faltaba orden y le faltaba visión amplia a esa fotos de solo el esófago le faltaba la visión de Barrett le faltaba la visión de Praga le faltaba la visión de los ángeles de los tercios del esófago de todo lo demás entonces ahí viene digamos parte de esa inspiración sí claro tengo que reconocer que mi formación en Japón influenció todo esto pero también otra parte que es el orden la minuciosidad la sistematización se la pusimos acá en Bogotá muy bien yo creo que esta conferencia magistral impresionante denota muchas cosas para comentar pero yo quiero destacar una cosa muy interesante con lo que el doctor Mura acaba de decir no obstante haber estudiado en Japón se requiere ser un experto conocedor del tema para saber con exactitud dónde falta el conocimiento para implementarlo 40 fotos en desorden y aquí yo hago 28 en orden creo que esto es fascinante y sobre todo escuchar al inventor al pionero doctor Mura queremos infinitamente agradecidos por sus enseñanzas y por esta nueva forma de interpretar la calidad de la endocopia digestiva el tiempo se va a acabar yo quiero invitar al público para mañana a una interesante conferencia nuevamente por el pionero por el que la ha inventado el doctor Mura recientemente ha publicado en la revista Gastroenterology la revista más importante de mayor impacto de gastroenterología en el mundo lo que será nuestra próxima conferencia pasado mañana y es el consenso global de Río de Janeiro sobre las marcas definiciones y clasificación en esófago de Barret creo que esto será otro plato impresionante para nosotros solo me resta queridos amigos queridos colegas invitarlos a participar y finalmente doctor Mura un millón de gracias que bueno tiene un pionero con nosotros que nos cuenta la historia así de primera vez muchas gracias doctor Mura muchas gracias doctor Otero buenas noches a todos gracias gracias Gracias.